¿Cómo están? Buenas noches, estamos de regreso y nuevamente es un placer acompañarlos. El ambiente frío también nos acompaña, tan solo 7 centígrados, esto al sur de la ciudad, donde la lluvisma se registra en diferentes sectores del área metropolitana, así es de que hay que manejar con muchísima precaución, ya que el pavimento se encuentra resbaladizo. Nos vamos de lleno a la imagen de satélite y le platico que en sí, en la mayor parte del territorio nacional se presentan condiciones de cielo parcialmente soleado, a medio nublado, sin precipitaciones significativas. Lo único destacable en la imagen de satélite es un nuevo frente frío que estuvo arribando en esta jornada aquí en el noreste del país, en Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas, generando un descenso en la temperatura, también viento del norte y estas precipitaciones que sin duda alguna también nos han acompañado a lo largo de esta jornada. Cabe destacar que también la nubosidad media y alta se registra en sectores del occidente, norte y noreste del país. También algo destacable es que en el sur de Estados Unidos hay una tormenta invernal, generando fuertes precipitaciones y nevadas que incluso también estuvieron afectando en la zona norte de Chihuahua, así también como en Sonora. Para estas próximas 24 y 48 horas, al menos para este próximo domingo, la nubosidad continúa, las precipitaciones también aquí en Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas. La buena noticia es que después esa capa de nubosidad va a ir decreciendo y esperamos nuevamente condiciones de cielo parcialmente soleado, a medio nublado, sin precipitaciones significativas. Pero esta noche la temperatura de cierre es de 7 centígrados, continúa soplando el viento del norte, con este cielo completamente nublado, este ambiente frío, cuídese mucho, abríguese bien y sobre todo si va a salir de casa, maneje con muchísima precaución porque la tendencia va a ser esta nubosidad y estas precipitaciones para mañana domingo. La temperatura de inicio será de 6 centígrados, la máxima no aumenta mucho, solamente en los 10 y por la noche mayormente nublado y 7 grados. Echamos un vistazo estos próximos 5 días para que usted se vaya organizando porque seguramente ya quiere saber el pronóstico para este fin de año. Las condiciones se muestran favorables si es que usted tiene actividades al aire libre, ya que no esperamos lluvia, lo que sí es que esperamos el cielo mayormente nublado y el ambiente frío. 6 centígrados es el valor mínimo y la máxima dejando un ambiente fresco de 16 grados. El próximo martes, cielo medio nublado, 6 con 18, así vamos a arrancar el 2019 y también recibimos el miércoles el primer frente frío que sí va a traer un descenso importante en la temperatura 4, la mínima máxima de 11, comienza a soplar el viento del norte, cielo completamente cerrado y el porcentaje de precipitación en un 60% que llamamos lluvia ocasional. Pero nuevamente el jueves se rompe esa capa de nubosidad, se espera cielo parcialmente soleado, 3 con 13 y 3 con 19 para el primer viernes del 2019 con un cielo parcialmente soleado. Para la noche de fin de año esperamos tan solo 10 centígrados, algunas nubes, el frío moderado, considérelo sobre todo si sus actividades van a ser al aire libre. Pero para el resto del estado, en la jornada de mañana domingo, cielo completamente cerrado, la lluvia persiste, está llovizna en diferentes lapsos del día. Para Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Cadereyte y también en China, en el caso de Montemorelos y también de Linares, persiste la lluvia. Las temperaturas mínimas serán entre los 5 y 6 grados y máximas de 9 a 10 centígrados. En el caso de Galeana, la máxima se alcanza a los 18 grados. Nos pasamos al pronóstico de Coahuila, Acuña 3 con 7, 4 con 8 en Piedra Negra, Sabinas, Monclova, La Laguna, temperaturas mínimas entre los 4 y 5 y máximas de 7 a 8. La Laguna 10 con 19, 5 con 15 para Saltillo, Parras 4 con 16 y esta nubosidad persiste. Le platico que estamos en Luna Menguante, justo el día de hoy le dimos la bienvenida a las 3 de la mañana con 34 minutos y vamos a cambiar a Luna Nueva el próximo sábado 5 de enero a las 19 horas con 28 minutos. Es el reporte del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros que le tenemos más información del otro lado del estudio.